A mí quiero hablarles de mi vida, como cambiaron mis días de la mano del amor. Hoy tengo una mujer que no me finge a su querer, un ser que no se cansa de enseñarme y aprender. Y no es golpe tanto tiempo, hoy sigo en mi camino, un ángel y trazo de mujer. Yo tengo una mujer que no me finge a su querer, capaz de dar amor, bailarme y amarte. Un ángel que tal vez bajó del cielo, que me enseñó a querer y amar en tu vuelo. Yo tengo una mujer muy valiente, tan diferente a lo que pude conocer. A mí quiero hablarles de mi vida, cuando regreso a mi casa y me encuentro con su amor. Tengo una mujer capaz de ser volcan y darme paz, que sueña y que me da su pie, amante de verdad. Después de tanto tiempo, hoy tengo en mi camino, un ángel disfrazado de mujer. Yo tengo una mujer buena y valiente, tan diferente a lo que pude conocer. Yo tengo una mujer tan buena y valiente, tan diferente a lo que pude conocer. Yo tengo una mujer tan buena y valiente, tan diferente a lo que pude conocer.